Música Un gran maestro de las artes marciales, con más de dos millones de alumnos, un maestro reconocido mundialmente, el que inició a Bruce Lee en las artes marciales. Muy bien, luchemos. La vida de un gran maestro de las artes marciales. Papá, antes practicabas artes marciales, ¿verdad? ¿Por qué has dejado de hacerlo? Cuando entreno tengo más hambre, por eso no lo hago tanto. Maestro, ¿sigue practicando? No, ahora tengo que ganarme así la vida. ¿Por qué le matáis? El mundo no me importa. Mientras Jun, tú y yo sigamos juntos, todo será perfecto. Son malos tiempos. Deberías enseñarnos a pelear. ¿Ves cómo matan a los tuyos? ¡Y tu dignidad! Tú tienes lo que me falta. Vence a todos los que puedas. Dime tu nombre. Solo soy un hombre lleno. Dime tu, ¿verdad? Uh... Entonces, fuerza. Cada uno debe elegir su camino.